justo debuta con la selección absoluta en un resultado histórico que aún siguiendo vueltas 12 1 si se llegó a decir se ha llegado a decir se ha escuchado que está estaba y dopado no se ha dicho se ha dicho yo te cuento mira yo había estado ya con la selección lleva dos o tres años pero no había debutado porque antes no se jugaban los tantos partidos había un amistoso pero casi siempre estaba el portero de arconada y iba de suplente de arconada entonces no había jugado no había jugado había un año ya prácticamente había jugado entonces seleccionar con nada y me toca a mí la oportunidad de jugarlo entonces ganamos 12 1 nosotros ganamos 12 1 porque el primer partido que jugamos en malta uno de los partidos como ser marta de la ida ganamos 32 pero con mucho sufrimiento porque el campo de malta era un campo un patata auténtico con muchos machos balón bataba muy mal sufriendo ganamos 3 2 pero sufrimiento muchísimo entonces holanda que tenía que jugar contra malta en malta malta no sé por qué tenía el campo cerrado tal entonces los holandeses convencieron a los malteses imagino que con algún incentivo económico para jugar en la frontera de holanda en alemania perdón que en la frontera justo haciendo frontera con holanda 10 kilómetros de holanda entonces fue un partido que creo que ganaron 7-0 una cosa así no y nosotros viendo el preso luego el resultado de la vuelta nosotros viendo el partido tenemos que hacer 11 goles y ojo es ocasiones vamos a tener vamos a disfrutar de ocasiones estamos acertado podemos hacer la gesta estombrada o este hito histórico para el fútbol español una semana antes habían jugado precisamente mal e ir república de irlanda contra malta y había metido 9-1 entonces si eire le mete 9 a malta nosotros que creo que somos mejores que ire porque entre otras cosas le ganamos los dos partidos y lo sigue sufriendo mucho en aire con 3-1 pero en irlanda con el 3-1 perdón vamos a podemos clasificarnos entonces el partido se recordé recordamos que estamos ganando 1-0 falló un pedalti señor tiro uno de fuera del área estaba haciendo el punto de pedalti pega la espalda yo voy por un lado para otro la ubicación que llegaron del partido me tengo va acabamos tres uno de la primera parte y era un resultado que es suficiente no había muy 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 corto para los méritos que habíamos hecho no pero bueno empezamos en algún loco como cantaba para ir gritando como rincón otro que sí que podemos otros éramos era un poquito más pesapistas pero seguimos al terreno de juego y fueron cayendo un gol tras otro y al final bueno ganamos el 12-1 que quiero decir hoy está un poquito más profesionalizado el fútbol en malta no sigue siendo ninguna potencia no entraba dentro de las posibilidades que españa consiguiera el 0 lo que que pasó del dopaje que años después hace dos o tres años vino uno de los médicos o en selección de malta dice que entró un señor de bata blanca en el descanso ofreciéndoles limones yo entra yo entré un tío en mi vestuario y la patada que le das en el culo sale disparado claro que hay un limón principalmente un limón que es amargo que es que vas a tomar un limón yo creo que es dejar en el género tonto no en otro ni nosotros tiene estábamos dopados ni estaban dopados lo que había una gran diferencia de un fútbol a otro como lo sigue habiendo en malta uno era zapatero otro era panadero entonces era muy complicado entonces ahora precisamente el hijo del portero de malta de donde lo jugaba en la selección ahora aunque es un poquito más profesional pero tampoco fíjate hemos visto no claro un fútbol que está un poquito más profesionalizado la diferencia que con españa entonces para sean dicen muchas cosas pero bueno lo que sí que fue un antes y después en el fútbol español una gesta porque españa venía de fracasar bueno podemos decir fracasar puedo hacer un poco el ridículo en el mundial en nuestro mundial de españa en el 82 del 83 que era cuando se jugaba en la fase final de eurocopa entonces el fútbol de después y no sólo no nos clasifica nos clasificamos brillantemente para para la europa de francia sino que dejamos a una gran selección fuera como era holanda no entonces precisamente en ese eurocopa de francia se hizo un grandísimo papel claro perdimos la final 2-1 contra la francia bueno el famoso fallo de arco nada pero que antes también no se había salvado semifinales y que luis era un portero excepcional no se han hablado también leyenda mucho de arco nada que se ve dejaba mentira rotundamente porque luis era un gran profesional un gran portero y tuvo la mala fortuna ese balón no es cierto pero también nosotros llegamos debilitados no con muchas bajas a esa final y al final al final no ganaron pero sufriendo mucho no sufriendo mucho holanda o sea en francia para poder ser campeón